La calentura de Nazarena Vélez por las críticas que al ayudar a su hija Barbie con su bebita. Nazarena Vélez está en su mejor momento tanto laboral como personal. La artista se desempeña como panelista en el programa de Ángel de Brito y ahora también disfruta de su rol de abuela con Salvador. Hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez. No esperábamos que fuera hoy, porque Barbie vino a hacerse un control. Y cuando me llamo. A las 3 y 20 de la tarde, me dijo, mami, me hacen la cesárea ahora. Y me volví loca. Hicieron el control y se dieron cuenta de que no se estaba moviendo tanto Salvi. Entonces el médico dijo, entre sacarlo hoy o sacarlo el lunes o el martes, vamos a sacarlo hoy. Si total ya está de 40 semanas, afirmó en su momento Nazarena sobre el nacimiento de Salvador. Pero no todo es color de rosas para ella, uno de los seguidores envió un mensaje sin rodeos y afirmó, deja en la cuna ese bebé. Me pones nerviosa. Y de paso, vendría bien que dejes a esos papás solos un poco. Que no estés no implica que no los ames, pero es un momento muy íntimo y hay que respetarlo, le escribieron. Sin vueltas, Nazarena respondió con todo las críticas como abuela, estos mensajitos me los paso por la cola. No estoy ayudando a Barbie a todo lo que me gustaría, porque soy mayor, estoy cansada. Y hago de todo. Si no, estaría todas las noches con ellos. Porque lo amo a Salvi. Me da años de vida. Me genera una alegría y amor increíble, aseguró Nazarena en su respuesta. La panelista no recibió solo ese mensaje de parte de sus seguidores, nada que explicar y entiendo. Pero con sobreproteger a tu niña y al bebé no haces nada bueno, ya que facilitar todo eso no es bueno, comenzó. Luego agregó, que los chicos si no tienen que dormir que no duerman, ellos quisieron ser padres y eso también es parte de serlo. Correte un poco de ese lugar, aunque te lo pidan, porque es obvio que ellos están cómodos y protegidos con vos, pero parte de amar es ayudarlos a crecer. Nazarena obviamente que no se quedó callada y aseguró, eviten mandar mensajes haciéndosela sábelo todo. Pienso hacer lo que se me canta y proteger, sobreproteger a los míos todo lo que pueda. Y muchas gracias a las que dejan mensajes de amor, confesó.